Sí, estamos trabajando con la idea de la importancia de que el club sea de los primeros lugares en todo. La realidad es que a la ofensiva estamos tratando de que la idea sea muy similar a lo que es el primer equipo, recuperar la pelota lo más cercana posible al área, tratar de tener las opciones más claras y entre más... tengamos pues mejores posibilidades para anotar. Entonces creo que esto nos ha arredondado en bastantes anotaciones y bueno, por consiguiente buscando la pelea de algún lugar para calificar. Sí, sí, te digo, en general el equipo se ha comportado de buena manera, no solo es un solo goleador el que tenemos, sino son varios con cinco, con cuatro anotaciones que están ahí entre los primeros lugares del goleo. Es importante recalcar este trabajo en equipo, que no sea solo una persona, no sea solo un jugador quien pueda hacer las anotaciones, sino simplemente que en general se estén repartiendo, que todos tengan gol también es algo muy importante. También los rivales no solo se cuidan de un solo jugador, sino del equipo en general. Y bueno, creo que todo este resultado del trabajo en equipo que ha ido día con día y pues del trabajo de los muchachos, no de esta parte, pues lo vuelvo a repetir, en la recuperación que están haciendo bastante bien. Y bueno, de este proceso que llevan poco a poco, no que sean todos los que puedan en su momento aportar los goles para el equipo. Fíjate que yo creo que mucho en la identidad del equipo, también en la identidad del individuo, creo que van creciendo a los jóvenes de 15 años, pues van intentando tener una identidad. Tratamos de generarles esta identidad del guerrero, del modo guerrero, del ADN guerrero. Entonces, creo que es donde más nos enfocamos para que tengan una personalidad un poquito más de constancia, sean más exigentes con ellos mismos, tengan el compromiso tanto con ellos como con su equipo, con sus familias, en este caso con el club, y bueno, pues puedan ser mejores personas y con más valores más adelante, ¿no? En la adolescencia y después en la edad adulta, ¿no? Fíjate que tienes que ser un poquito selecto en lo que les vas a decir, apoyarlos en esta edad. Son muy aprensivos los chavos, es normal, vienen de su seno familiar, poco a poco se van retirando, se van haciendo independientes, entonces sí tienes que tener un poquito de cuidado en lo que les comentas. A veces sí ser fuerte con palabras, pero también a veces también reconocerles lo bien que lo hacen, ¿no? Y creo que en esta parte, pues hay mucho staff que nos está ayudando en esta parte. No solo el cuerpo técnico en sí, que comprende los preparadores físicos, el auxiliar técnico, las psicólogas deportivas, pero en este caso hay mucha gente fuera que también nos ayuda en esta parte, ¿no? Donde tener el tacto para las palabras, las acciones, el reconocimiento, los valores. Yo creo que todo es muy importante en esta relación, no solo de individuos, sino como equipo, ¿no? También entre ellos. Mira, pues ahorita estamos a cuatro puntos de la calificación. La verdad es que no estamos lejos, tuvimos una primera vuelta no muy buena, pero creo que esta segunda vuelta hemos iniciado con tres victorias, venimos de un empate. Estamos buscando calificar, ¿no? Calificar, que hace mucho que el club no califique en esta categoría. Calificar y, bueno, después de ahí buscar lo máximo, ¿no? El campeonato, siempre que el equipo esté en los primeros lugares, como debe de ser el de Santos Laguna. Y, bueno, en este caso el proceso también, como te digo, buscar la formación de ellos, el proceso técnico, la parte táctica, que aquí es donde también entramos nosotros como cuerpo técnico. Pero, al final de cuentas, es que el muchacho llegue lo más preparado posible a la siguiente categoría, ¿no? Que en este caso sería sub-17, sin dejar de lado estos objetivos grupales, ¿no? Que la verdad es que, pues poco a poco creo que se irán logrando conforme se vaya asentando el proceso, ¿no? Lo importante. Fíjate que fue muy buena, ¿no? La verdad que el ir a ver partidos de un buen nivel, de un gran nivel, del Barcelona, del Español, justo cobera un poquito al Real Madrid, al Olympique Lyon, Manchester United, es bueno. Pero en esta parte también vimos equipos en formación y también te vas dando cuenta cómo va el proceso, cómo es el proceso allá y qué podemos incluir a nuestro proceso aquí, ¿no? Yo creo que fue algo muy importante en estos puntos donde tenemos que trabajar, me parece, desde la parte técnica, que debemos de ser un poquito más incisivos, seguir insistiendo en esta parte, ¿no? Y bueno, en la valorización, que hoy en día, en general en la sociedad se están perdiendo los valores, pero aquí en el club es lo que tratamos de insistir, ¿no? Que salgan jugadores no solo preparados para el fútbol profesional, sino que también estén preparados para un día también integrarse a la sociedad, integrarse de la mejor manera con esta parte de valores, ¿no? De que sean buenas personas, de que sean buenos hijos, de que sean buenos en cada rol que estén interpretando dentro de la vida, que al final de cuentas es lo más importante. Sabemos que en este aspecto de no todos los jugadores van a llegar a primera división, pero que estén preparados para la vida, ¿no? Ese es uno de nuestros objetivos y creo que sí, en España también se está dando esta parte donde el fútbol llena de valores al ser humano. Sí, claro, pues el club no solamente nos da este tipo de herramientas, que bueno, muy buena este tipo de viaje, este tipo de experiencias para nosotros, pero a todos nuestros compañeros también nos llena de inteligencia deportiva, de las mejores instalaciones que se pueden dar ahorita en el país, en Latinoamérica. Este, tienes muchas áreas de apoyo, tienes constantemente, estás conviviendo con gente muy profesional, entonces herramientas las hay, además de este curso que fue muy bueno, pero en general también aquí topas con gente muy preparada, con mucha experiencia, que también te ayudan en el día a día, ¿no? Entonces, sí, el club siempre está a la vanguardia, busca situaciones nuevas y gente nueva que nos está, o sea, no solo ahora nosotros que nos tocó ir, pero también hay gente que viene, nos da este tipo de cursos, ¿no? De bagaje de su experiencia, entonces creo que es muy bueno y bueno, seguir aprovechándolo para que el proceso y que haya más jugadores en primera división, salidos del club y como lo hemos visto ya no lo hago, que se sigan internacionalizando.